...un concierto distinto, grande, con muchos músicos, hay músicos invitados, hay sorpresas que no se las voy a dar, pero bueno, va a ser un listado muy completo de canciones, algunas situaciones que nunca hemos hecho en vivo, alguna cosa nueva, así que va a ser un recorrido bastante extenso, siendo ya nuestra sexta registración en la ciudad, decidimos agrupar un poco más y abarcar un poco más. El nombre es debido a una especie de homenaje que le quiero rendir cada día de mi vida a Frank Sinatra, Black Bid Lady es una de las canciones más conocidas y que tiene que ver también mucho con esa historieta de Vegas y los casinos y el hecho de la suerte, los dados, él de hecho hacía ese jueguito cuando cantaba esa canción en vivo, así que va un poco por ahí, promiendo todas esas características. Hola amigos de NP25 TV, soy Karen Souza y quiero invitarlos a nuestro próximo show aquí el 19 de noviembre en el Teatro de la Ciudad. Saludos. Chau! 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 Chau!